Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Es la Turcolu merece reconocimiento, este éxito no es un logro fácil. Imagínese un actor que protagoniza una serie de un día, es recién reconocido en el mercado y se habla más de él en los principales canales de televisión que de sus competidores que participan en proyectos muy ambiciosos. El nombre de esta actriz es Sla Turcolu. Alilbraim Ceyhan y Sla Turcolu participaron en los papeles principales de la serie Emanet. Sla Turcolu, a quien vimos como Seher en la transmisión de la serie de televisión durante dos temporadas, ha obtenido una gran interacción en las redes sociales durante el último año. Los fanáticos del joven actor están emocionados y muy activos en las redes sociales. Decir adiós a la serie Emanet de Sla Turcolu y la crisis con el productor son cosa del pasado. Muchos de sus fanáticos ahora quieren ver a la actriz en diferentes producciones y proyectos en los principales canales de medios. Sla Turcolu tiene una línea que merece reconocimiento en las redes sociales. Sla Turcolu, quien ha estado entre las actrices más comentadas durante mucho tiempo y constantemente clasificada entre los diez nombres principales en este sentido, se convirtió en la propietaria de la cumbre la semana pasada. Según esta investigación, Sla Turcolu y Ebrusain compitieron por el primer lugar. Según la cantidad de mensajes sin retuits, Sla Turcolu ocupó el primer lugar con 56-200 mensajes. Sla Turcolu, por su parte, logró un gran éxito al hacerse con el primer puesto, aunque tenía menos experiencia y proyectos entre nombres tan importantes. El joven actor merece elogios. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. Gracias por ver el video.